bienvenidos a otro vídeo de Choje Adventures para aquellos que no me conocen yo soy Choje en este vídeo voy a estar enseñando cómo hago estas piedras decorativas son para regalar en el día de san valentín las herramientas que van a ocupar son pintura acrílica brocha y para hacer los puntos hice de unos palillos grandes lo que hice para hacerle diferentes tamaños le corte un poco después un poco más para hacerlo más grueso se usa lo de atrás y también pueden usar estas brochas o pueden usar el lo de atrás de los pinceles para hacer los puntos y un marcador permanente para este proyecto vamos a ocupar las piedras estas escogimos estas específicamente para hacer el diseño del corazón cuando ustedes las compran no vienen todas de la misma manera tienen que escoger cuál piedra van a hacer lo que voy a hacer voy a cubrir las piedras de arriba voy a hacer la mitad voy a dejar que se seque y después le pinto la otra mitad voy a empezar por hacerle el lado de abajo lo que tienen que tratar de hacer aquí con la primera capa es tratar de cubrir todos los hoyos pequeños que se miran en las piedras no tanto en el lo de atrás pero cuando hacen el lado de enfrente estas piedras la pueden personalizar en el lado de atrás yo les voy a enseñar el diseño que voy a hacer esta lo voy a hacer con el pensamiento de hacer advertisement a mi canal de youtube en la parte de atrás le puse el nombre de mi canal que está en youtube en facebook estoy numerando las rocas a ver cuántas puedo hacer la 1 la 2 y la 3 y así es como preparo mis piedras para pintarlas aquí el corazón lo estoy pintando con un lápiz ustedes pueden recortar un corazón de alguna calcomonía o lo pueden imprimir en la imprimidora para darse la guía y no más ponen el papel encima y lo dibuja con el lápiz y empiezan a pintarlo regalenme un like si les gusta este vídeo y muchas gracias a todos aquellos que se han suscrito a mi canal gracias por su apoyo les se les agradece grandemente Aplausos Reach for the effect. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Me avisan. Gracias por ver el video. Y si tiene alguna pregunta, sugerencia, dejarla en la sección abajo de este video. Y nos vemos en el próximo video.